Las cifras del DANE del desempleo de enero a diciembre de 2021 de 13,7% a nivel general y de 15,3% en las 13 ciudades principales del país reflejan que definitivamente la reactivación ha sido única y exclusivamente para las grandes corporaciones nacionales y extranjeras y para el capital financiero. Para los trabajadores siguen habiendo, sí, 1.160.000 que no han podido tener empleo. Por eso la necesidad de que verdaderamente exista la renta básica universal para estos trabajadores que han perdido sus ingresos y no han podido recuperarlo y adicionalmente una protección del agro y la industria nacional para que se reactive deliviamente el empleo. No puede ser única y exclusivamente para los grandes ricos. Gracias por ver el video.